Hola, hoy les invito a escuchar a Alien Rap, canción Nick. Hablando claro, voy lento, pero no paro, no coincido con mi entorno y ya me dicen bicho raro. He aprendido del pasado, por mentir me he equivocado, no por haberme enamorado. Sin arrepentimientos, la vida son momentos, con cuidado a quien le abro las puertas de mi templo. Levantate del asiento, que Alien Rap está en la casa, con el chakra estilo viento. Este es mi camino, aunque a veces cancino, no declino, examino, rebobino, vuelvo a intentarlo. Sin forzarlo, cuando no se coincide hay que aceptarlo y soltarlo. Amor y constancia es lo que nos queda, si te asusta la ruta míralo desde la vereda. No será la banda taquillera, pero ¿quién nos niega que pisamos bien fuerte en la escena? Frimando los bombos truenan, combatiendo los problemas. Todo se desencadena y tanto amor vale la pena. Si te caes, levántate, en el camino hay combate. Ya no somos los de antes, lo hacemos más elegante. ¿Y qué se puede esperar? El trayecto es confuso, ilusiones se presentan, aunque cambiemos el curso. De las cosas que queremos, no siempre es lo que podemos. Arriesgado, sacrificado, siempre nos conectamos, por pasión nos la jugamos. A veces lento andamos, pero nos frenamos. Shinobi de mi aldea, la del rap que no marea, la del hip hop colorea. Es mi jutsu de pelea, métrica bombardea, el alma que se eleva. Esquivando la nega de la gilada ya era. Embistiendo con el chakra, este combo antilacra. La luz que te levanta, la tribu que se planta. Siempre pisando firme. No voy a rendirme, rimando los bombos truenas. Combatiendo los problemas, todo se desencadena. Tanto amor vale la pena. Si te caes, levántate. En el camino hay combate. Ya no somos los de antes, lo hacemos más elegante. Me sale un rap, pregúntanos si querés, cuestioná lo que escribimos. Arte y filosofía, solo en ese na-na-na-na-ni. Por eso se trata. Ya, 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 ya no somos los de antes. Tanto amor vale la pena. Pisamos, 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 pisamos. Pisamos bien fuerte en la escena, cen, 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 cen. Gracias.